Yeah, that's my story, something about love Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Mi niña linda yo te vi, me enamore mi corazón Yo te entregué enamorado, con solo una sonrisa Ya mi vida había cambiado, conversamos y así nos conocimos Hoy recuerdo el primer beso de aquella noche fría Que yo te hice mía, mientras la lluvia caía Recuerdo que decía que por siempre iba a ser mía Pero el tiempo da sorpresa y fue sorpresa de la vida Hoy se casa mi princesa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Hoy regreso a aquel pueblo y yo me encuentro un viejo amigo Que me dice que hoy te casa, ayúdame a encontrarla Son dos años sin buscarla, estoy arrepentido Vencido a Dios le pido, revivir el tiempo perdido Tú mi destino, la distancia fue la causa De este amor que ahora vuela, aún no rompo la promesa Vida mía, me lleno de tristeza, con otro te encuentras Mi corazón me aprieta, extraño moré Se me fue, se me casa el amor de mi vida, que dolor Se me fue, se me casa el amor de mi vida, solo me dejó Amor mío, a Dios le pido que sea feliz Mi corazón y mi brazo abierto, siempre esperarán por ti Pero, si a él prefieres comer, sé ganar y perder Por si no quieres volver Que la felicidad vaya contigo, princesita vestida de blanco Que en tu carita linda siempre vivo una sonrisa Amor bonito, tú siempre seré el amor de mi vida Y así me despido, con el corazón partido Me siento perdido, afortunado sé El hombre que tú le has correspondido Y no te olvides que te quise, te quiero y por siempre te he querido Y que tenga lo mejor, aunque no vayase conmigo Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Se me casa el amor de mi vida, se me casa, se me casa Yeah, yeah, yeah I have all the family Uh-huh My chate against her, you know This is special, you know, hala My pro, my pro, my nigga I have all the family This is special, you know, my nigga, my pro Uh-huh, uh-huh My chate against her This is special, you know, my body I have all the family This is special, you know, my jewelry We have all the sand Thanks for joining lc